Recibir la nómina en el móvil a través de un SMS, ese es el nuevo sistema patentado por una pequeña empresa de los palacios en Sevilla, Alfinet, que también permite el envío de todo tipo de documentos con validez legal, como contratos o notificaciones. SUMS es el nombre de esta herramienta que fue ideada para dar mayor capacidad al marketing móvil, pero a la que sus creadores han visto tantas posibilidades que se han propuesto una ambiciosa meta, hacer desaparecer el papel de las comunicaciones de la administración, la empresa y la publicidad. Así de sencillo y ecológico sería recibir la nómina en el móvil con el sistema que han desarrollado unos emprendedores sevillanos, a través de un simple SMS que permite incluso incorporar nuestra firma. Por SMS certificado, de forma que tiene validez legal. El ayuntamiento o la empresa no necesita gastar papel, ahorra en papel, ahorra, produce también un ahorro económico. Porque esa es la ambiciosa finalidad de SMS, el nombre de esta herramienta patentada a nivel nacional por esta pequeña empresa de los palacios en Sevilla, acabar con el papel en las comunicaciones de la administración, la empresa y también en el mundo de la publicidad. Eso es uno de los motivos por los que nosotros hemos lanzado este proyecto. Vemos que se gasta muchísimo papel en todo el mundo en publicidad que carece, nosotros lo vemos así, de utilidad práctica. Estamos hartos de ver mucho buzoneo, mucho papel en la calle, pisoteado. Y nosotros pretendemos hacer una publicidad más efectiva y más respetuosa con el medio ambiente. La novedad radica en la suma del concepto de la nube y el SMS. Un breve link dirige al documento en cuestión alojado en un servidor. ¿Y por qué un SMS? Para ampliar el rango de usuarios a través del móvil, ya que no todos utilizan en él el correo electrónico. Ese sistema en concreto no existía, ¿vale? Entonces nosotros hace cuestión de un año vimos la necesidad de crear algo parecido, ¿sabes? Para potenciar la capacidad del marketing móvil. Herramientas como esta tratan de evolucionar hacia otro modelo de comunicación en el que el papel no sea necesario.